Durante la semana la propia dirigencia del municipal de Pérez Celedón le exigió a sus jugadores ganarle a Herediano y cerrar también con victoria ante Limón. Sin embargo, del dicho a la práctica hay mucha diferencia y en el terreno de juego los guerreros fueron superados por un equipo herediano que encontró en Randalas Ofeifa su guía para abrir el camino del triunfo desde el primer tiempo con este golazo de tiro libre. Una vez más el estado mental del equipo generaleño se vino abajo y mediante una inocente falta de penal Jonathan Hansen marcó el segundo y definitivo para una victoria florence que los coloca a un punto de la liga en la cima del torneo. Nosotros estamos pensando en nosotros, la verdad lo que haga los demás equipos en beneficio de ellos allá tienen su pensar, nosotros pensamos nada más en el cruz puerreriano, hoy es una victoria importante en una difícil cancha y con un difícil rival. ¿Cuánto tranquiliza también esta victoria pensando precisamente en esa última fecha? ¿También por el tema del segundo lugar también que por ahí estaba la lucha? Mucho, mucho, porque era un partido muy importante, teníamos que sacar esos tres puntos a como se diera el lugar y lo hicimos. Sí, si se diera el ato pues bien, pero como te digo, de qué se puede emocionarnos si la liga gana, entonces como te digo, creo que nosotros estamos claros en el objetivo y que vamos a cerrar en casa hasta la semifinal, entonces como te digo, lo principal es cerrar bien. Bueno, yo creo que hablar de Randalas Ofeifa es un jugador que estuvo en Europa 10 años, un jugador que se ha encargado un jugador dentro del trabajo del cruz puerreriano, es un gran profesional, una gran persona y está dando rendimiento, es un jugador que trabaja 100%, trabaja mucho con las jugadas mortas, los tiros libres y eso es fruto de un trabajo positivo que ha sido los tiros libres y también cuanto al goleo. En cuanto a Berner, o sea, es uno más del grupo que tenemos, tenemos 32 jugadores, uno ha jugado más que otro, otro ha tenido más oportunidades, lo más importante es que la realidad es que tengo un equipo que la columna vertebral ya está y por ahí, dependiendo del sistema que usamos, usamos uno, usamos otro. Por su parte, en el cuerpo técnico generaleño rescatan la actitud que mostró el equipo principalmente en el segundo tiempo, donde tuvieron sendas opciones para descontar en el marcador, pero la definición y ansiedad cuando se estaba de cara al arco florense fueron los peores enemigos del conjunto del sur. Bueno, el primer proceso ya fue hecho, que renovar el ciclo, ahora para dar continuidad a esa renovación del ciclo hay que traer buenos jugadores para que se junten con lo que tenemos y ahí sí, hacemos una buena planificación para el próximo torneo y salir de donde estamos. pero todavía aún falta un partido y que si ganamos ese partido, no sé, va a depender del otro resultado para ver si salimos de ahí o no. Si hoy no fuimos contundentes en las oportunidades que tuvimos, pero como yo te dije, nadie está satisfecho con la derrota, pero por lo menos hoy tuvimos unas 4 o 5 oportunidades claras de hacer gol. Fue muy diferente de lo que pasó contra la liga, que fuimos pasivos, dejamos que hicieran lo que quisieron con nosotros y esa es la parte buena de la derrota que tenemos que sacar de aprendizaje. Por su parte, en el grupo de futbolistas dicen no tener palabras para explicar el mal momento del equipo, principalmente porque esta derrota los deja casi sin opciones de salir del sótano. Para hacerlo necesitarían golear por al menos 6 goles a Limón y que Belén pierda ante seridiano. Se ha hablado mucho con los compañeros que lo importante no es agachar la cabeza, que realmente como se ve este torneo hay que tratar de cerrar lo más fuerte que se puede, queda un partido sabemos, es contra Limón, pero como le digo, aquí lo que no se pierda aquí es la fe y la esperanza de que nosotros hagamos las cosas bien, terminemos este torneo por lo menos empatando en ese último lugar y el otro torneo tratar de salir de la posición. Sí, verdad, estamos en una situación difícil y teníamos un gran equipo por la frente, entonces vea, como dijo usted, cambiamos la forma de jugar, con la liga pasó una cosa que nada esperaba, hoy perdimos una vez más pero ya se ve una equipe diferente, lástima que perdimos por dos pelotas paradas, pero yo pienso que la equipe se portó bien y tenemos todavía a un patito con el Limón miércoles a ver cómo hacemos ahí y pelear por la victoria. El equipo cerrará este miércoles ante Limón a las 3 de la tarde y desde ya se pueden adquirir los boletos con precios que van desde los 2.000 y hasta los 10.000 colones, dos por uno en cualquier localidad.